Bienvenidos, Juan Ignacio Martínez, al canal de la revista Cigar Show Magazine. ¿Quién es Juan Ignacio Martínez? Bueno, un grandísimo gusto, gracias por acompañarnos. Soy nicaragüense, la familia Martínez, propietarios de la fábrica Joya de Nicaragua, la fábrica de puros más antiguos de Nicaragua. Tengo 39 años y tengo 15 apasionados años de trabajar en la industria del cigarro de Nicaragua con mucho orgullo y con mucha pasión. Pues, ¿qué te llegó al mundo del cigarro premium? Ya sabemos que tu familia tiene mucho que ver, pero bueno, uno siempre tiene algo que le haya marcado su vida. De hecho, no era mi aspiración entrar al mundo del cigarro. Pero poco a poco me fue encontrando, o el mundo del cigarro me fue encontrando a mí. No estoy seguro cuál de los dos, el cigarro a mí o yo al cigarro. Y empecé realmente desde muy temprano trabajando con mi familia, con mi padre, aprendiendo mucho, conociendo mucho sobre el tabaco, sobre la cultura tabacalera, sobre el arte y la ciencia de hacer buenos cigarros. Empecé a conocer también a los apasionados fumadores alrededor del mundo, recibiendo clientes y distribuidores de todo el mundo, como los que estamos recibiendo ahora en el InterTabac, que de alguna manera nos devuelven muchísimo amor y muchísimo cariño por el trabajo que hacemos con los cigarros premiums. Que son hechos totalmente a mano, con tabaco totalmente natural, sin químicos, sin aditivos, y están hechos para el simple propósito de ser disfrutados por las personas. Eso fue, ese simple hecho de un producto tan simple, pero tan complejo a la vez, hecho para el disfrute de las personas, fue lo que me atrajo. Y aquí estamos, después de mucho tiempo. Pues es un placer, la verdad, tenerte aquí, estar en InterTabac. Y bueno, a los aficionados de España tienen una gran admiración por la marca Ushua de Nicaragua. Y nosotros también por España. Vieras que es uno de nuestros principales mercados y tenemos una pasión y un amor por nuestros amigos españoles. Así que muchas gracias. Sí, y ahora, ¿algún consejo que le quieras dar al aficionado de España? Algo muy personal. A los que se están iniciando o a los que ya llevan un tiempo. Sí, y siempre lo hago con nuestros amigos de España y de otras partes de Europa. Estamos en un momento muy importante, una grandísima oportunidad para abrir nuestros paladares, nuestras mentes y nuestras experiencias a nuevas oportunidades, a nuevas experiencias con tabacos de múltiples orígenes. La oferta que hay hoy de cigarros provenientes de múltiples países, pero particularmente de Nicaragua, con perfiles tan diversos, tan completos, tan ricos, es una oportunidad de oro para los fumadores, aficionados y no aficionados, para conocer, aprender de verdad y desarrollar su paladar en el mundo de los cigarros, que es un mundo único, es un mundo muy especial, es un mundo que aporta mucho a la experiencia de cada quien. Y nada, los invito a todos que aprovechen ahorita la oportunidad de disfrutar de los cigarros nicaragüenses, que son los mejores cigarros del mundo. No lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación y para nosotros es un orgullo poder trabajar desde Nicaragua para el mundo, trayéndoles un poquito del talento nicaragüense y de la calidad del tabaco nicaragüense de ustedes. Así que, nada, probar, probar, apertura, flexibilidad, conocer, es lo que va a hacer que nuestro paladar y nuestra experiencia sea mejor. Pues muchísimas gracias por tus palabras, por dedicarnos este tiempo y por estar aquí también ofreciéndole al aficionado la oportunidad de que Joya de Nicaragua esté presente en Intel Tabac 2022. Y muchos éxitos, de verdad. Gracias. Nosotros te apoyaremos 100%. Muchas gracias. Y es un honor para nosotros trabajar de la mano de Joya de Nicaragua. Muchísimas gracias, muy agradecido. A la vista, muchas gracias. Bendiciones.